Hay muchas personas que aún no saben cómo hacerlo, entonces les voy a enseñar cómo quitar o borrar el patrón o contraseña de su dispositivo, entonces vamos a proceder, es algo muy sencillo como ya les indiqué, entonces sigamos. Para empezar vamos a buscar la aplicación de configuración, esperamos a que se nos abra el menú de configuración, vamos a buscar la opción que dice contraseñas y seguridad, le damos donde dice bloqueo de pantalla, como ven aquí yo tengo un patrón y me está solicitando para poder desactivarlo o cambiarlo, ingresarlo, entonces.